Las autoridades de Nariño tienen claro cómo implementar el decreto. La incautación se hará siempre y cuando el porte o el consumo se haga en lugares públicos. De esa manera el uniformado estará avalado para hacer la incautación, sin importar la cantidad o el tipo de alucinógeno que se pretende incautar. Eso quiere decir que si la persona, el individuo, es consumidor y lo hace en su propia residencia, en un sitio privado, pues lógicamente la medida no aplicará. Esta tarea, aseguró el alto oficial, no alterará las labores y operativos que a diario deben realizar los uniformados para mantener el orden. Las personas sorprendidas serán sancionadas. La aplicación del comparendo, la incautación de la sustancia en mención y lógicamente todo el trámite que acarrea la imposición del comparendo, el pago de la multa o el trabajo en actividades psicosociales. Con el decreto se busca proteger a los niños y niñas de Colombia.